Tú sabes que hoy en día la creatividad hace creer, crecer tu negocio como la espuma. Es por eso que hay un taller para que tu negocio avance, avance y avance y no deje de crecer. ¿Quieres hablar un poquito más? Pues aquí, tras mío, ya está Calito con la primera entrevista. ¡Adelante, Calito! Gracias, Leoncito. Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y bueno, les doy la bienvenida al Día Arequipa. Gracias por sintonizarnos y por su preferencia. Ya, efectivamente, como dijo Leoncito, hoy día tengo una interesante entrevista. Está conmigo el publicista Aldo Canchaya. Él viene desde la ciudad de Lima y con quien vamos a conversar de un interesantísimo tema. Pero antes le voy a dar la más cordial bienvenida. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Al Día Arequipa por Panamericana Televisión. Gracias. Es un gusto estar aquí en Arequipa otra vez. Bueno, cuéntame, por favor, ¿qué es lo importante de lo que has venido a hacer tú aquí en Arequipa? Estábamos conversando antes de entrar al aire, que has venido para dictar una conferencia muy importante que se va a dar el día de hoy en el Instituto del Sur, que es cómo hacer y ayudar a todas las personas para que a través de la creatividad hagan crecer sus negocios. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que vas a exponer hoy día por la tarde. Es justamente eso, buscar que la gente cuando piense ideas busque hacerlo de la manera más relevante posible para el consumidor, de la manera que pueda conectar realmente con el consumidor. Que refleje... Es muy impactante, ¿no? Como estábamos conversando, algo que impacte realmente. Que refleje las audiencias, que vea una manera diferente de hacerlo. Por ejemplo, me acordaba de una campaña que estuvo increíble, que es esta, para Pedro Suárez Bertis, con un concierto que hicieron, porque pudieron hacerlo de muchas maneras, pero hacer un concierto donde la gente cante las canciones de Pedro Suárez Bertis, que por el momento no puede cantar sus canciones como lo hacía antes... Y creemos que está delicado de salud y que él no puede cantar, pero claro... Eso es maravilloso porque al final lo que haces es llegarle a la gente al corazón. O sea, siempre es buscar tocar la fibra y no solamente hacer un comercial por hacerlo. O sea, ya... Yo creo que la publicidad evolucionó a algo más que simplemente decir... ¡Mamá, qué rica esta leche! ¡Me encanta! Y que se la tome el niño. O decir que la camisa está blanca, ¿no? ¡Ah, que mira, tu camisa está blanca y me encanta! Y usted usa tal detergente, ¿no? Claro. O usa tal detergente si quieres un blanco más blanco. Sí, yo creo que es más que eso. Yo creo que hay que llegar de una manera potente. Nosotros en la agencia, por ejemplo, hicimos un comercial de radio que durante muchos años en Perú las radios solo se hacían como... Se hacían comerciales de televisión y lo del audio se ponía en radio. Era siempre lo típico. Nosotros hicimos un comercial de radio que fue el primer comercial de radio... El primer León de Cannes en radio para Perú. Un León en Cannes es como el Oscar para los actores. Es como el Pulitzer para los periodistas. O sea, es fuertísimo. Es mundial. Nosotros hicimos un comercial de radio donde hacíamos hablar a un mudo, por ejemplo. Entonces, esa manera de impactar es a través de una grabadora. O sea, había una persona que decía, hola, mi nombre es Pepe y soy mudo. Entonces tú decías, escuchabas y decías, ¿de qué estás hablando? Claro. Luego el sonido de una grabadora, que decía una chica, ahora te decía, y me encanta salir a la calle para pedirle a la gente grabar sus voces y así poder comunicarme. Luego otra chica, decía, mozo, ¿me da una cerveza, por favor? Un chico te decía, ¿me da unos alfajores, por favor? Oye, qué bonito estás. Y siempre distintas personas te hablaban y te decían distintas cosas. Hasta que al final otra persona, un señor ya mayor de 80 años, te decía, me encanta salir a la calle y poder comunicarme y para eso necesito una pila que dure bastante. Y otra persona te decía, dura fe, la pila alcalina que dura hasta 8 veces más que lo demás, por ejemplo. Esa manera de comunicar fue tan impactante que luego nos, o sea, los clientes, o el cliente en ese caso estaba feliz porque vendió un montón de pilas y nos premiaron luego en un concurso creativo, en muchísimos concursos creativos. Esa es la publicidad que yo, esa es la publicidad que yo vengo a contar. O sea, vengo a contar una publicidad que realmente... Impacte. ...que impacte y genere negocio, ¿no? Claro que sí, eso es muy importante. ¿A quién está dirigido esta... a qué personas está dirigida esta conferencia? Básicamente a estudiantes, porque lo vamos a hacer en ISUR, pero... ¿Estudiantes de qué carreras? De publicidad. Publicidad, marketing, diseño, sí. Claro. Y, bueno, al público en general también me invito. Sí, 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 claro. Ok, ¿puedes decir entonces que la conferencia va a ser el día de hoy? El día de hoy a las 4 de la tarde. Ah, a las 4. Sí. ¿En la Victoria? En el Instituto del Sur, en la Victoria del Instituto del Sur. Perfecto, muy bien, Aldo. Bueno, ¿puedes comentarnos algo que te haya impactado mucho en el transcurso de tu carrera como publicista? Quizá tú hayas podido lograr alguna publicidad que haya impactado muchísimo y que la gente la pueda recordar, por ejemplo. O de repente no que hayas hecho tú, sino que haya hecho a alguien que consideres tú que es una buena publicidad y que crea, digamos, que hace que uno cree la publicidad para que su negocio crezca, ¿no? Para que pueda lograr los objetivos que tiene en mente. Nosotros tuvimos un cliente, ¿no, Gilby? En la agencia, que era un instituto de inglés, chiquitito, chiquitito, enano. Vino a nosotros y nos dijo, bueno, quiero impactar, no tengo mucho dinero. Es casi el común, ¿no? O sea, no tengo mucho dinero, pero quiero lograr mucho impacto. Nos pusimos a investigar de qué manera podemos hacer crecer el negocio de esta persona que hoy nos ama. Y a lo que llegamos es al punto de que muchísimos peruanos, o la mayoría quizás, no hablan muy bien el inglés. O sea, cuando va a ver una película de cine, en el cine va y se queda mirando los subtítulos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, se pierde un poco de la película. Lo que hicimos fue, durante ocho semanas, me parece, o diez semanas, al inicio de una película, lo que hacíamos era comenzar a mover los subtítulos. O sea, estábamos sentados y luego los subtítulos bajaban y la gente que siempre movía los subtítulos tenía que mirar, girar, ir hacia la pared, luego miraba, terminaba mirando el techo y cuando estaba mirando el techo, ya la gente se quejaba como, hey, qué está pasando, porque estaba mirando el techo, decía, ¿por qué estás mirando aquí? Mejor estudio inglés, no le damos un subtítulo, mejor estudio inglés, English Excellence, Instituto de Inglés. Claro, excelente. Muy bien, muy creado. Claro, estuvo un éxito de loco, es un impacto, el cliente nos ama y generó, digamos, esa potencia en el negocio que el cliente quería, ¿no? Y llegamos de una manera impactante, con un hecho relevante que nos pasa siempre, porque los que no leen mucho, o los que no saben mucho inglés, tienen que leer los subtítulos y luego los hicimos girar, ¿no? Es muy cierto, es muy cierto lo que dices y bueno, me imagino que tuvo una excelente acogida esta publicidad. Ahora, me encantaría, tenemos que ya despedir el bloque, pero me encantaría que de pronto nos pudieras ayudar en cómo crear una publicidad para el Día de Arequipa, para que sea el Magazine Número 1 de Arequipa. ¿Comprometido? Sí, por supuesto. Muy bien, te agradezco infinito que hayas estado esta mañana con nosotros y bueno, que todo salga muy bien esta tarde, que sea un éxito tu charla y ya saben, amigos, la invitación ya está hecha hoy a las 4 de la tarde en el Auditorio del Instituto del Sur. Nos vamos a una breve pausa comercial, no sin antes darte las gracias. Muchas gracias, es un honor estar aquí en Arequipa. Gracias, espero que disfrutes tu estadía. Nos vemos a la pausa comercial y regresamos, no se despeden, nos separamos tan solo unos instantes, ya volvemos.